131 asambleístas se han registrado de manera virtual, seis más se los ha tomado justamente a su registro de manera manual. Ahora en el uso de la palabra la asambleísta Paola Cabezas. Buenos días, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Quisiera empezar mi intervención felicitando el gran trabajo de la Comisión de Soberanía por la rigurosidad en cuanto al análisis de cada una de las 21 objeciones que planteó el Ejecutivo a la ley que hoy estamos tratando. De esa prolijidad destaco que se garantice el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional número 33-20IN-21 el 5 de mayo del 2021 que imperativamente solicitó a este Parlamento que este marco legal esté al nivel de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Respecto a la objeción primera que guarda relación disimulada con las objeciones 17, 18 y 20 que ha realizado el Ejecutivo, me preocupa. Y digo que me preocupa porque ya no me asombran los razonamientos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República respecto a su interpretación antojadiza sobre lo que significa la seguridad del Estado y el uso progresivo de la fuerza. Al parecer todo apunta a buscar delegar a otras instancias el uso progresivo de la fuerza cuando esa es una competencia exclusiva de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, según la Constitución. En este sentido, debo destacar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, que reaccionó de manera rápida y puso en evidencia la deshonesta propuesta de trasladarles a los municipios una competencia que es exclusiva del Estado central. Dentro de la objeción segunda, el presidente Lazo cambia el espíritu de la ley que busca proteger y garantizar a los ciudadanos el derecho a la manifestación. Esto es muy grave, gravísimo. Y es gravísima esta objeción porque la misma tiene relación con las objeciones 10 y 11, ya que como gobierno pretenden ampliar su capacidad represiva, desproteger a los agentes del Estado, minimizando sus seguros de vida y de salud y lo de sus familiares y generar condiciones para la impunidad en el juzgamiento de casos en los que existiese un uso indebido de la fuerza. Y por si esto fuera poco, el gobierno pretende eliminar la posibilidad de fiscalizar y transparentar las actuaciones del uso legítimo de la fuerza, criminalizando la protesta social. Colegas, resumiendo lo que expongo, la verdad que el veto presidencial carece de motivación y visión política y no resiste el menor análisis. Y decía que me preocupa el desconocimiento o la carencia de visión de los derechos humanos y por ende de la normativa internacional y nacional en esta materia por parte del Ejecutivo, ya que veo una mezcla de ignorancia, mala fe y hasta un tinte tanto fascista. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué han preferido pasar por alto las recomendaciones generales de observaciones general número 37 relativas al derecho de reunión pacífica aprobado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Así como también el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número 25, relativo al orden público y el uso de la fuerza y el documento Protesta y Derechos Humanos, tal como lo asevera el informe no vinculante del presente veto. La objeción 3 del artículo 5 de la ley nuevamente trata de criminalizar la protesta social y romper con el derecho a la resistencia, que es el pilar de la democracia y está consagrado en nuestra Constitución. El gobierno pretende que el uso de la fuerza sea una regla y no una excepción, pretendiendo que los agentes puedan usar la fuerza si existiese una amenaza o peligro latente. Eso, solo utilizando el sentido común, abre la puerta a la violencia de Estado, buscando que se obedezcan órdenes incluso cuando sean ilegítimas, inconstitucionales e ilegales. Esta curuna y mi bancada están a favor de una ley pro ciudadanía, pro Estado de Derechos. Es falso que si nos ratificamos en el veto, quedaría en indefensión las entidades complementarias de seguridad y también es una falacia que el gobierno quedaría atado de manos para combatir la inseguridad. El combate a la inseguridad, eso lo hemos analizado hasta la saciedad. Pasa por diversos aspectos que no tienen que ver solamente con las leyes y eso lo sabemos todos. Es más, lo tiene mucho más claro el ministro del Interior que en el pleno de la Asamblea Nacional hizo un diagnóstico clarísimo de cuáles son los problemas de raíz para los temas de la inseguridad. Tiene que ver falta de inversión social, justamente habló de las inequidades, de la falta de inversión en salud, educación, oportunidades de trabajo. Eso lo dijo el ministro del gobierno de Guillermo Lazo. Si tienen claro el diagnóstico, entonces ¿por qué criminalizar la protesta social o buscar mecanismos para dejar en la indefensión de igual manera a los efectivos de la seguridad? Allanarnos a las pretensiones de Carón Deleu implicaría aceptar un modelo de neoliberalismo autoritario y de mano dura. Para eso, no nos eligió el pueblo ecuatoriano, colegas legisladores. Muchísimo cuidado. Lamentamos que esta ley no haya estado vigente en junio del 2022 en las manifestaciones. Seguramente, con un marco regulatorio claro del uso progresivo de la fuerza, no tendríamos que lamentar muertos, heridos y personas con discapacidad permanente. Y como ya lo dije en intervención en el segundo debate, esta ley no va a resolver los problemas del narcotráfico, sicariato, lavado de activos, disputas de territorios, asaltos y problemas carcelarios. Eso solo lo lograrán con voluntad política, asignando los recursos y la visión estratégica que tenga el Ejecutivo. Y hasta ahora, desafortunadamente, brilla por su ausencia. Y debe quedar claro, la policía y las Fuerzas Armadas son instituciones nobles que deben vigilar y garantizar nuestra seguridad. Pero si al mando están autoridades que ven a los manifestantes como delincuentes o terroristas, compañeros, ya sabemos cuáles son los resultados. Por eso, colegas asambleístas, apoyo las 20 ratificaciones del texto y estoy de acuerdo con el único allanamiento que contiene este informe. Gracias, presidente. Gracias, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Asambleísta Salvador Kishpi tiene la palabra.